¿Me escuchás? Buenísimo. Derrapando hacia Retiro, desde una acera florida, pensé en voz alta, yo con este hambre y esas extranjeras que me miran fijo. Mientras un fuelle doble A, Aníbal Astor, la ceraba suplicando que al chiquilín de la bolsa, por favor, le compre un cardo. Los jugos de tus piernas resecaron mi cuero, lejos de aquel verano cantó, no fue tan bueno, si el tiempo es la distancia, anhelo recuerdos frescos, vos sin mí, yo sin vos. No separo la broma densa, hipoteca o guitarra, cuando pagaste el rancho a plazos, te espanto la cigarra, la zamba causa gracia un rato, los muros calman, vos sin mí, yo sin vos. Arrastrada hacia las orillas, botella y sueño, como secreto que anda suelto, bollando reo, sin compasión ni moraleja, me hallarás dentro, vos sin mí, yo sin vos, vos sin vos, yo sin ti. Se detuvo al verla punzó, hermosa, por accidente en la mugre adoquinada, y acercándose intuyó como destino muy porteño ser capaz de rescatarla. Entonces compadreó hasta arrodillarse, sordo y ciego se jugó para abrigarla, aprendiendo que una flor en la avenida es impacto de color rumbo a la nada. Y muriendo entre curiosos no hubo nadie que intentara dar sentido a su patriada, coronando la melena con la rosa o alegrando el ojal de la solapa. Yo que siempre huí de las playas con sus huellas, delatando lo que fui, reconozco en la marea nuevas burlas del ayer, los peces muertos son capaces de volver. Y ahora que mis pies tambalean por la arena de esta orilla sin cartel, la nostalgia sopla fuerte, pero logro sonreír, si no sintiera nada queda para mí. Buscándote entre el bajón de tanto invierno, cerré los ojos y pensé, mira que bien, así ante el mar te veo ciego, sobre la piel salitre azul, de otro verano, has despertado sin saber, sin acertar, como fingir, como ignorar. El 2000 llegó y la Rambla ya es un shopping semejante a un gran pastel. Veo giles como moscas entre cremas para el sol, brilla un McDonald's como guindas de neón. Creo que al final, rescatando del pasado, solo salvo un souvenir. Esa foto tan berreta con la cara de los dos, la fecha impresa ya es el precio de ocasión. Buscándote entre el bajón de tanto invierno, cerré los ojos y pensé, mira que bien, así ante el mar te veo ciego, sobre la piel salitre azul, de otro verano. Has despertado sin saber, sin acertar, como fingir, como ignorar, buscándote entre el bajón, buscándome bajo la piel, buscándonos sin encontrar. Dos estatuas verdes junto al obelisco fueron los testigos del fusilamiento. 20 de diciembre, 33 personas. Salgo a la avenida, tengo mucha asfixia. Un perro aterrado rompe la correa, la dueña lo corre, camisa inflamada, resuenan disparos. Ella se acobarda, no es como en el cine, parecen petardos, los gases la tragan, el perro se escapa, las balas de goma vinieron mezcladas, va cayendo gente por el microcentro, vagan en el humo, dos estatuas verdes junto al obelisco fueron los testigos del fusilamiento. Esa madrugada, desde las terrazas del HSBC, del banco de Boston y otras entidades son asesinadas 33 personas, siempre en democracia. Cruzo la avenida, 20 de diciembre, hay bares abiertos, se apostó al turismo. Simultáneamente con lo que sucede a 200 metros deglutiendo pizza, gente que se ríe frente a la pantalla porque un gordo calvo, boludo, resbala dentro de la tele con una banana. Me aplasta en el suelo, yunque, tango, pecho, viene el camarero, en cámara lenta, oigo carcajadas, no son las grabadas, estoy descompuesto, me quieren dar agua, reculo a los tumbos, busco una salida, ventolín y valium, dos medicamentos, no son las estatuas, todo está cerrado, mi cara arrasada, el país, mi cara, se cayó el sistema, el billete es grande, o debe ser falso, pero Dios ignora cómo ha sucedido, un pulmón borracho ruega una farmacia, tanta mala suerte, pobre ese muchacho, llegó el mal momento, qué opinión se lleva de todos nosotros, de nuestra Argentina, bólidos turquesas aparcan de pronto, rodeado de guardias, gritan documento, martillan y tacas, el aire se invierte, me liquida el asma, revisan mi ropa, entre los recuerdos, llevo el pasaporte de los europeos, entonces se cagan, acaso se apiadan, patean la puerta del judío viejo que estaba de guardia, tan solo se cagan, memoria del gueto, acepta el destino, sale de su cueva, se da por vencido, me entrega la papa, en forma de pago, confisca mi móvil, veo su epiglótis al desperezarse, sugiere aburrido, seguir un consejo, media vuelta a España, le explico en voz baja, después de la dosis, a qué se reduce el cuento extranjero, conclusión de años, dos grandes ideas, lagrima, el bocata, parezco incoherente, un marciano enfermo, rechina el idioma, baja en la persiana, no sumo ni resto, no importa un carajo, tengo los remedios, hoy es ya mañana, gallego de mierda, no rompá la bola, entre escalofríos a toda pastilla, la yuta se raja, 20 de diciembre, 33 personas, como se acostumbra en este suburbio, nadie ha visto nada, salvo el obelisco, un poeta loco, un perro aterrado, y otras dos estatuas. Cuidado mi amor, cuidado, con ese sueño dorado, de una fiesta que no admita, etiquetas asesinas, los cerdos van a la mesa, nosotros siempre a las migas, cuidado mi amor, cuidado, con ese sueño preciado, que hoy cuando quemen mis libros, supe bien como termina, lo blanco se torna oscuro, del humo quedan cenizas, y ahí desperté al decirte, cuidado mi amor, con ese sueño gastado, que nos dejan cobijarlo, hasta hacerlo pesadilla, 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 igual dejé que te perdieras sabiendo que diez años se perdían, con sus lluvias que entonces nos quemaban, y sus viajes que siempre nos unían, igual dejé que te perdieras sabiendo que a la vuelta perderías, tu paraguas de mujer desamparada, o tus mapas ideales de alegría, igual dejé que te perdieras sabiendo que al perderte me perdía, bajo cielos desteñidos de esperanza, entre sendas de rieles sin tranvíos. Entonces, el turco mercachifle, ya cascado por los años, por las culpas, por los juicios, por el crimen de su hijo, por los cuernos de su mis, se cruzó la cordillera, cargado como una mula, para vender trajo papa, y amargo confesó al fin. Cuando en Pilcharmane, muy entrado en carnes, luciendo el Mercedes, como sobre todo, mejores que pianten, pibas y chabones, antes que acelere, el billete verde, usan, 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 que no los aplaste, el sonido inmundo, el crujido gringo, no, no, no se engañen, el poder es plomo, corran, vuelen, salten, y déjenme solo, con cara de látex, duro por rutina, gastando un jacuzzi, rodeado de villas, garpen al contado, o cultiven flores, yo en este naufragio, tengo salvavidas, huyan, 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 che, que no los aplaste, el sonido inmundo, el crujido gringo, no, no, no se engañen, el poder es plomo, corran, vuelen, salten, y qué, don Carlos, y déjenme solo, mi amigo judas, se salvó por dar un beso, judas, tu beso valía bocha, por qué lo rebajaste, judas, el guiso se me pasa, cortá que el fonobate, mi amigo judas, llega demorado, muy arrepentido, judas, besar no es para tanto, lo saben los otarios, judas, la vida sin la plata, resulta un gran calvario, mi amigo judas, busca acomodarse, ya va doblando el codo, judas, el beso, garpa treinta, fíjate qué tristoso, judas, yo soy tu magdalena, mojá en el tazón, grosso, mi macho el judas, chamulla de que va a quedar pegado, judas, estás en la tv, cercado de milicos, judas, comerse en tu estampita, colgado, en calzoncillo, con la revolución en paz, Argentina potencia, si sovietizan el ser nacional, las fuerzas armadas son reserva moral, el que apuesta al dólar perderá, la inflación ha sido derrotada, tiren papelitos y te ves de Taiwán, tiren papelitos y te ves de Taiwán, nuestra bandera no ha sido jamás, atada a ningún carro triunfal, si hay que pelear, vamos a pelear, total, los ingleses no van a llegar, seguimos ganando, pero hay que entregar, tuvimos mala leche como en el mundial, viene de visita su santidad, viene de visita su santidad, la única verdad, es la realidad, dijo sonriendo otro general, dejando de herencia su gran ironía, siempre la verdad, ha sido mentira, y si no te gusta, en algo andarías, y si no te gusta, en algo andarías, sociedad cristiana y occidental, con la democracia, se educa, la caza está en orden, felices pascuas, achicar estado, es la nación a agrandar, pero este país no cambiará, cuando los negros quieran laburar, siganme que no los voy a defraudar, un peso es un dólar, y se acaba el champán, la única verdad, es la realidad, dijo sonriendo, otro general, dejando de herencia, su gran ironía, siempre la verdad, ha sido mentira, y si no te gusta, en algo andarías, y si no te gusta, en algo andarías, no muchachos, pero ni tanta, todos unidos triunfaremos, una cerveza por favor, cereal de oro para sol filoso, el amarillo rastra, el amarillo limpia, mi barba del esplín, resulta fresco tu anillito, el amarillo tigre, el amarillo rasga, la bilis que hay, y así, me hundo con el submarino, beso sin corazón, amor de hígado, fundido ahora entre gemidos, lingote derretido, limones de estación, cebada abierta, cebada abierta bajo luna llena, perfecta e incomible, jugosa e indigerible, nacida para mí, entonces pido, una cerveza por favor, y me hundo con el submarino, beso sin corazón, amor de hígado, fundido ahora entre gemidos, lingote derretido, limones de estación, entonces sigo, una cerveza por favor, lento repito, una cerveza por favor, y le suplico, tráigala de ella, por favor. En los años tiernos, cuando el amor por vos, ignoraba condiciones, apostaba que en mi vientre, seguro se cruzarían, la belleza y la locura, si era pibe, un loco lindo, si porteña, sería musa, pero al soplar mal los años, cumplimos con el destino, cosechando tempestades, y ya es hora de aceptar, que me alegro por el hijo, que jamás hemos tenido, nuestro bebé hubiera sido, otra víctima del frío, voy buscando un hombre, que calme mi herida, que anime tus ganas, que llene la copa, un hombre sencillo, que derrote al miedo, no vale cualquiera, y aunque esté temblando, porque estoy perdida, solo un hombre quiero, y lo sigo buscando, es el tuyo creo. Cuando anoche susurramos, el listado de fracasos, se despejaron las brumas, de los reproches callados, la luna brillaba buena, como una palabra a tiempo, y en un profundo silencio, nuestros labios conversaron, voy buscando un hombre, que calme mi herida, que anime tus ganas, que llene la copa, un hombre sencillo, que derrote al miedo, no vale cualquiera, y aunque esté temblando, porque estoy perdido, solo un hombre quiero, lo sigo buscando, es el tuyo creo. Por mi vida yo juré, no escribiré, si no me escribe. Pero ayer vi al cartero guardar en su bolsón, una cruz de tinta entre planillas, sobre el frío casillero de no vive. Quedé solo en la vereda, con un horrible sabor estampillado, y fue ahí que comprendí lo terrible de mudarse, cuando el amor viene sobrado. Y si en vez de a otro, era a mí, a quien el féretro llegase sin aviso, certificándose la defunción de mi persona, porque anotaron mal los datos del oxiso, corazón salame, escribe y reescribe, aunque el asunto se torne muy pesado, que siempre es preferible, un langa flojo, a un triste fiambre enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!